Puedo soporar todos los récords, puedo hacer el pase para ganar la copa, puedo hacer historia más allá del tiempo. Si soy uno más del equipo, puedo ganar todo. Vuelve la Liga y Sports Unificados, en la que jugadores con y sin discapacidad intelectual demuestran que en la integración jugamos todos. Si eres un gamer solidario, inscríbete en fundaciontelefónica.com